cuando instalaron sus 30 pueblos aquí en la región de Paraguay, Argentina y Brasil, que hoy también se está buscando revalorizar y formar un camino de los jesuitas que una esas 30 reducciones. Aquí justamente en Corpus se está volviendo a revalorizarse, están haciendo obras que comenzaron hace mucho tiempo ya, porque esto en realidad es una continuidad de un trabajo que se debe hacer a través del tiempo y que se van haciendo pequeños pasos después de que pasara como en todas las reducciones aquí de Misiones, donde luego de la expulsión de los jesuitas vino la decadencia, después vinieron las invasiones del Paraguay que destruyeron las misiones que están en la costa del Paraná, con los otros cuerpos también en 1817, y se perdieron bastante las construcciones originales, y es más, los primeros colonos que vinieron después comenzaron a ocupar esas piedras para hacer los cimientos y las bases de sus casas. Y todo eso llevó a que se fueran perdiendo muchas cosas de valor que tenemos en las reducciones, ¿no es cierto? Pero luego también fue cambiando la conciencia que tenemos los habitantes de Misiones y entendimos que tenemos que cuidar ese patrimonio. Esas piedras que están allí no significan algo malo, sino que realmente unen el pasado, el pasado jesuita, con este presente y nos proyectan al futuro. Es así que en 1882, durante la gestión en el municipio de mi padre, se consiguió que Corpus Christi sea declarada de interés, no sino patrimonio nacional junto con Santa Ana y Loreto. Y desde allí se comenzaron diferentes tareas que, bueno, ustedes lo vieron ya en lo que es el Centro de Interpretación Patrimonial y los senderos que recorren lo que queda, digamos, que aún está tapado, los muros que quedan de la antigua reducción de Corpus Christi.